Mi Nachly me va a ayudar a hacer unas costillitas en salsa verde con nopales. Si ustedes son de Colombia y no se comen los nopales, cómanselos estos tan deliciosos, ¿sí o no? Sí, sí, están bien ricos. Están bien ricos. Aquí mi Nachly ya me puso a hervir el agua con cebollita, ajo, sal y vamos a poner la carne. Ahorita no me acuerdo cuántos beneficios tienen los nopales, pero están, aparte de los beneficios están bien ricos. Esto lo pueden hacer como en el pico de gallo, ponérselo a las habas, cuando comes tus frijolitos, así freírlos con limoncito y con sal en una carne asada. Ahora que fuimos al campamento, tenemos muchos amigos que son de Colombia y ellos nos dijeron, esto se come. Le digo, claro que esto se come. Allá los tiramos. Le dije, no, como, como. Así que no los tiren estos. Fíjense en bubo los beneficios del nopal y banales. Bueno, lo primerito que hacemos es ponerlos a hervir. Y mi Nachly va a lavar los tomates. Le digo que eso los lave con jabón, porque también vienen así como, como babositos. Entonces eso los vamos a poner a hervir junto con los nopales. Mientras se coce la carne, pues vamos a preparar el arroz. Hoy van a venir unos amigos, así que ando al mil por uno. Ya los lavé, pero se siguen sintiendo un poquito grado los nopales. Ahora sí ya los tenemos que meter. Eso los pueden poner juntos. Ahorita le vamos a poner unos dos chilitos. Ya hirvieron los tomates, los tienen que sacar antes de que se revienten, porque si no se amargan. Sí se cocinan un poquito, un poquito de más. Pero no pasa nada. Vamos a molerlo todo con su cilantro, ajo, cebolla. Una cucharadita de caldo de pollo. Le voy a poner caldito de la carne. Solamente poquito. Mirad, en abajo le puse tomates, digo tomates verdes, porque ya sabía que era muy poquito tomate. Como se hirvió de más, yo pensaba que era muy poquito tomate para toda la carnita que iba a hacer. Así que se los puse crudos. No pasa nada si los tomates en lugar de hervirlos los hacen crudos. Créanme, la salsa queda igual y deliciosa. Ya les he enseñado cómo hago la salsa verde en crudo. Uy, sabe bien deliciosa. Tengo mis amigos, es que tengo muchos amigos de Perú, de Colombia o así, y de muchos lados. Y han probado la salsa y mirad, quedan encantados. Así que si tú no comes nopales con costillitas, uy, no sabes de lo que te estás perdiendo. Espero que lo pruebes. Mis niñas ya andan aquí afuera en el agua. No se cansan de estar en el agua. Van a llegar bien quemadas para la escuela. Pero me dicen, mami, vamos a extrañar esto. Si todavía no queremos regresar a la escuela. Le digo, ¿cómo que no? Tienen que ir a aprender y todo. La verdad, yo no quiero tampoco que se vayan a la escuela. Me dice una amiga, ay, ya van a entrar a la escuela. Yo estoy bien feliz. Le digo, ay, yo no. Yo no. Y luego le digo, no, no estoy tan feliz porque imagínate, me tengo que parar temprano para hacerles el desayunar y ponerles un lonche. Ay, no. Dice, yo me paro y yo les digo, ya que les den desayunar en la escuela. Le digo, ay, no, tampoco, tampoco. Pero este, no, no es cierto. Pero nada más estábamos bromeando. Pero yo no quiero que regresen a la escuela. Pero pues sé que tienen que ir a aprender. Y bueno, miren, ya lo sirven con un pedazo de queso, un pedazo de aguacate. Se calentan sus tortillas y no las pueden hacer a mano. Y con esto, miren, sus invitados se van a chupar los dedos. Y bueno, ya lo sirven con un pedazo de aguacate.